Chelas arriba, chelas arriba, porque solo con la cerveza yo me inspiro La cerveza me llama, me llama a inspirarme, a cantar, a llorar, maestro Salud, chelas arriba a todo el mundo Ajá, la gente Es el nombre para el centro y sur de mi Perú Para la gente de Constitución, un abrazo Ajá Si supieras que pena, me causó tu bandida Si supieras que pena, me dejaste solita Yo no creo en el amor, que cae hacia mi corazón Yo no quiero sobre más, yo no quiero nada En las noches solita, sobre mi cama y yo Cambio el recuerdo y los deseos Yo no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Chelas, chelas, chelas arriba, cuando está arriba, la mano arriba A no se ría, a no se ría Te casas con otra Y ya llevas un hijo Junto de una mujer que nunca se amaba Salud 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 Salud, cuchi, producciones Salud, cuchi, producciones Para su mami y todas las familias que están por ahí Un abrazo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me ricos ahora! Dice ¡Cuántas noches en las chupas y contigo! ¡Cuántas noches en las chupas y contigo! Recuerdo es que nunca, que los podré olvidar Me hice y estuve, enloquece el amor Recuerdo es que nunca, que los podré olvidar Tú me enseñaste lo que es el amor Pero fue el destino que te hizo cambiar Pero fue el destino que te hizo cambiar Ahora tu orgullo que ya se terminó Vas a ser padre, la vida es así Ahora tu orgullo que ya se terminó Ya eres padre, la vida es así Mi casa es en privado y ya llevas un hijo Fruto de otra mujer que nunca has amado Mi casa es en privado y ya llevas un hijo Fruto de otra mujer que nunca has amado ¿Dónde están las solteras? Y los solteros Dicen que soy casada, Calgary Eso es mentira Pero eso es mentira, tú lo sabes Solterita en toda la vida Hace tiempo lo dejé ¿Dónde están las solteras? Lo botaste Como el perro Dice ¿Dónde están las mujeres solteras? Levanta la mano El soltero ¡Chicas, un grito! Si se ha marchado para que a buscarla No estoy casada y saco la envidia Soy solterita, sin compromiso Estoy solita, sin compromiso Triste volverla, triste llorar Su desengaño, no estoy casada Soy solterita, sin compromiso Estoy solita, sin compromiso ¿Dónde está la gente de Perú con la mano arriba? Para el Grupo Amor Peruano Miguel Y Carras Para Huguito Collazo Bueno Hugo Huguito Collazo Con la mano arriba, la mano arriba ¡La mano arriba! ¡Chelas arriba!